El gobierno no solo es un asunto legal, es un asunto ético y la política es un imperativo ético. Ese fue el mensaje que le envió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El mandatario federal se pronunció en contra de las decisiones del mandatario del estado de Morelos, quien está señalado acusado de haber contratado a sus familiares en el gobierno del estado. Y también esta mañana en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y agradeció que desde el Poder Judicial se haya comenzado un proceso de limpieza y de combate a la corrupción. De paso, el mandatario federal se deslindó de la sanción que se le impuso a un magistrado que además se anunció esta semana, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El presidente López Obrador insistió que su gobierno es respetuoso del Poder Judicial y que no tiene nada que ver con la decisión que se tomó de suspender al juzgador de quien se ha dicho votó en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en el estado de México. Alumnas de la normal rural Carmen Cerdán, en el estado de Puebla, se manifestaron para exigir el cumplimiento de sus demandas y de mejora a su institución educativa, pero lo hicieron secuestrando cuatro autobuses de transporte. En días pasados, esta semana, alumnos de la normal de Tenería secuestraron a 92 choferes y camiones que finalmente fueron liberados luego de que el gobierno les prometió 84 plazas para maestros. Ayer, alumnos de la normal de Cherán, en Michoacán, bloquearon carreteras en demanda de apoyos económicos para su escuela. Y esta mañana, este viernes, se reanudaron las manifestaciones de normalistas de Tiripetío, que salieron a secuestrar camiones y a exigir dinero. Se estima que ya tienen en su poder al menos 30 unidades de transporte por sus demandas. Choferes del servicio público de transporte suspendieron este viernes sus actividades hacia las colonias ubicadas en la zona poniente del puerto de Acapulco, como una medida de seguridad, de autoprotección, pero también de protesta entre los ataques violentos que han sufrido por parte de supuestos o presuntos integrantes de grupos delictivos. La medida afecta a miles de usuarios locales en Acapulco, pero también a turistas que utilizan este servicio urbano y suburbano, colectivo y foráneo que cubre rutas de unas 50 colonias y poblados de esta zona de Acapulco, entre los que se encuentran Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca. Hacia esas zonas del puerto de Acapulco está suspendido el transporte público en este viernes. Y la mañana de hoy, al menos tres incendios estallaron en el sur de California, ganaron terreno y destruyeron viviendas. Al menos 100 mil personas tuvieron que dejar sus casas y evacuar a zonas seguras luego de que los fuertes vientos, los llamados vientos de Santa Ana, avivaron al menos tres frentes de incendio y provocaron también el corte de energía eléctrica en esas zonas. Esto pasó en California, en los Estados Unidos. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. En nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, deseando que pase muy buena noche y recuerde que durante este fin de semana usted se puede mantener bien informado a través de www.claroydirectomx.com, www.cdnoticias.mx y el próximo lunes lo esperamos a las 2.30 de la tarde en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.